Sabes te siento en mi vida como una obsesión Sabes que roca la herida de mi corazón Sabes mis horas a solas me acuerdo de ti Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando Llorando, llorando por un gran amor Sabes la dicha perdida que hay entre los dos Sabes los besos que un día dijeron adiós Hoy te reclaman inútil promesas de amor Sabes son huellas que nunca borró el corazón Sabes, 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 sabes Que mi mundo atormentado será mi mundo, mi mundo entero Sabes, 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 sabes Que yo te quiero y te quiero y te voy cantando mi amor sincero Sabes te siento en mi vida como una obsesión Sabes que roca la herida de mi corazón Sabes mis horas a solas me acuerdo de ti Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando Llorando, llorando por un gran amor Sabes la dicha perdida que hay entre los dos Sabes los besos que un día dijeron adiós Hoy te reclaman inútil promesas de amor Sabes son huellas que nunca borró el corazón Sabes, 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 sabes Que yo te quiero y te quiero y te voy cantando mi amor sincero